Bienvenido gente youtuber, en el dia de hoy tenemos un nuevo video para el canal, se que los he dejado por mucho tiempo Pero esta vez vengo con todo mi gente, con novedades y mucho mas Ahora bien gente, sin nada mas que decir, comencemos con la intro y el video Vamos señor director Y bien comencemos, archivos de la CIA, humanos con habilidades especiales pueden hacer cosas imposibles Esto es lo que revelo la CIA de estos humanos Durante miles de años se ha creido que los seres humanos tienen habilidades que podrían parecer imposibles Ahora en años recientes, la CIA ha desclasificado documentos donde se ha confirmado esta hipótesis Durante los últimos 20 años, diferentes estudios se han enfocado en demostrar que ciertas personas poseen habilidades sobrehumanas Un ejemplo de ello es Ingo Sao De acuerdo a las investigaciones, expertos de Stanford descubrieron que podía viajar fuera de su cuerpo, incluso al espacio Sao fue capaz de describir perfectamente aspectos relacionados con el anillo de Júpiter Un anillo que para la época, los científicos no conocían de su existencia A pesar de que existe evidencia, la comunidad científica no entiende realmente como es posible Y lo más sorprendente es que existen muchos ejemplos al respecto El poder de la conciencia humana Las civilizaciones pasadas nos mostraron que la conciencia humana tiene más poder dentro del plano físico Del que creemos A pesar de que ambos son reales y estamos conscientes de que existen solo Somos capaces de ver el plano físico Y este niño tiene el gran poder de esta conciencia Ahora, pero como menciona Max Planck, el padre de la teoría cuántica Debemos tomar en cuenta que la conciencia humana es una fuerza fundamental Y la materia es un derivado de la conciencia Otro científico que reconoce esta habilidad es el físico y matemático húngaro estadounidense Eugen Wignerner Quien asegura que no existía manera de formular las leyes de la mecánica cuántica En una forma totalmente consistente Sin tomar como referencia a la conciencia Estudio de la investigación por la CIA Dicen lo siguiente El documento desclasificado por la CIA Tiene por nombre cronología de intereses Reciente en función uccionales del cuerpo humano En la República Popular de China Y hace referencia a un estudio realizado por el gobierno chino Entre las investigaciones presentaban La parapsicología O visión remota Telepatía Psicomexis O la capacidad de mover objetos con la mente Entre otros El documento se encuentra actualmente disponible para todo el público Gracias a la ley de libertad de información Dienes incluye muchos detalles importantes sobre los sujetos de prueba Y sus alienidades Entre los detalles resaltan los informes publicados por la revista científica china Llamada Suyanshai Del año 1979 Donde persigna reconocimiento de patrones no visuales Donde confirma también funciones excepcionales del cuerpo humano El siguiente año La misma revista junto a la Asociación China De Ciencia del Ciencia del Cuerpo Humano Realiza una conferencia sobre la Parapsicología En Shanghai Donde participan más de 20 institutos que trabajan en la investigación Ya que en el año 81 por ahí Se crearon hasta 100 centros de investigación Donde serían estudios a niños con supuestas habilidades Y capacidades mentales únicas Al próximo año La Academia de Ciencias China Patrocinó una audiencia pública en Beijing Con 4.000 académicos y espectadores Donde debaterían habilidades psicológicas de humanos Donde se realizaron pruebas controladas Este mismo año El Comité Nacional de Ciencia del Partido Organizó un gran ensayo Con resultados en sus mayorías negativos Y el único resultado positivo fue Sean Bonsen Sean Bonsen Realmente dominó habilidades sobrehumanas Que dejó atónito a todo el público De acuerdo a los informes Bonsen consiguió mover objetos Que estaban dentro y fuera de contenedores sellados Esto valió para que en 1984 Se convirtiera en un objeto de prueba a tiempo completo Supervisado por un equipo militar También se revela que Bonsen consiguió mover trozos de papel Dentro de tubos de ensayo sellados herméticamente Los documentos revelan que de alguna manera u otra Los papeles aparecieron fuera de los tubos de ensayo Este proceso se repitió usando clips para papel En sectos vivos Así que amigos y amigas Pueden acceder al documento desclasificado de la CIA Referidos a estos en los siguientes enlaces Que les estaré dejando en la descripción del video O en el comentario también mi gente Para que todos ustedes puedan ver esta desclasificación de la CIA Si ya sabemos en películas También nos han dicho y nos han revelado Prácticamente lo que hoy en día se ha desclasificado de la CIA De que los humanos tienen sobrepoderes naturales Como los ya mencionado Hugo Swann Y también Shawn Bowsen Así que amigas y amigas Lo que vimos en películas Se ha hecho realidad Y es increíble gente Ver este tipo de pruebas Este tipo de gentes que tienen poderes sobrenaturales Así que mi gente si te ha gustado el video Dale like y suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video amigos y amigas Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias.